La inflación de nuestra provincia ha superado el 3% en el pasado mes de abril. La situación es bastante preocupante. Tenemos las LEVAC, tenemos la corrida cambiaria de evaluación, como usted quiera llamar. Estos van a ser los temas del bloque con José Simonella. José, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acercarse al espacio. No, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, José, tenemos en cuanto a lo que genera pobreza, a lo más preocupante para la mayoría de las personas, una inflación en nuestra provincia que ha superado el 3% nuevamente y ya supera el 10% en lo que va del año. La inflación es la consecuencia de un déficit fiscal muy mal manejado por parte de los gobiernos. En el caso este, el gobierno nacional, digamos, que impacta en donde la fiebre, la infección es el déficit fiscal y la fiebre es la inflación. Como bien decís, el mayor problema de la inflación es que expulsa a mucha gente a ser pobre, digamos, la saca de los niveles de clase media-baja, digamos, para pasarlo a los niveles de pobres. Y los pobres a la indigencia. Y hay muchos pobres a la indigencia, porque en realidad, al que más perjudica es al que menos tiene, a aquel que todo su ingreso lo utiliza para consumir, que no tiene nada, digamos, para ahorrar de su ingreso. Lo que los economistas llaman propensión marginal a consumir o ahorrar. Un salario o un ingreso, algunas personas tienen la suerte de poder ahorrar una parte. Bueno, por lo general, la gente de escasos recursos consume todo lo que tiene y a veces les falta un poquito más. Si a su vez sobre eso se encarece por sobre sus ingresos, o aumenta más que sus ingresos, esa gente puede consumir menos bienes y servicios y por ende tiene problemas. Ahora, una de las banderas de campaña, bueno, una de las tantas banderas de campaña que no han sido cumplidas, era sobre reducir el gasto público. ¿Cómo lo ve, José, a este incremento? ¿Cuánto tiempo es sostenible? A su vez el endeudamiento, a su vez la alta inflación, que ya para este momento debería ser de un dígito anual, según lo que habían prometido, y ya hemos superado el dígito en un cuatrimestre. La inflación no va a poder ser de un dígito mientras el gobierno continúa emitiendo a niveles del 20 y pico, 30%. Entonces, si vos a ese nivel de emisión del gobierno le restas lo que crece la economía, si se crece, digamos, un 2% y se emite a niveles de 28, la inflación va a estar alrededor del 25, 25%. Y lamentablemente este gobierno no ha podido, digamos, terminar o atacar la causa de esa emisión, que es el déficit fiscal. O sea, los argentinos gastamos más de lo que nos ingresan. Para que la gente entienda, los argentinos vivimos permanentemente endeudados. Es como si en una familia uno consumiera mucho más del ingreso que tiene durante muchísimos años. En algún momento no hay un problema. Sí, en algún momento te rematan la casa. José, este... Si tenés casa. En algún momento, claro, en algún momento nuestro país no tuvo déficit fiscal, es decir, recaudó más de lo que gastó. En muy poquitos años, allá después de la salida de la crisis fundamentalmente, de la crisis del 2001, 2002, digamos, donde el mercado estaba destruido, el dólar estaba tremendamente alto, había capacidad ociosa, por lo cual el poco empleo que había no demandaba mejoras salariales y demás. Eso permitió, digamos, que esa capacidad ociosa, que se comenzaba a utilizar con la mejora de precios internacionales, la mejora de dólar y demás, hizo de que Argentina tuviera una recaudación superior a los gastos. Fueron muy poco tiempo. En realidad, lo grave de Argentina es que el déficit fiscal es, te diría, estructural. Entonces, Argentina... ¿Cómo hacemos para revertir los déficits? Bueno, hay que reducir el gasto que es innecesario o el gasto que es ineficiente. Argentina gasta mucho y gasta mal. Para que te des una idea, si vos agarras el gasto y lo pones en términos del producto bruto, ¿qué es el producto bruto? Todo lo que produce la Argentina es los ingresos que tiene, la capacidad productiva del país, todos los ingresos que generamos. Los estados provinciales y el estado nacional gastan actualmente alrededor del 40%, un poquito menos, 39%, pero el año pasado gastó el 40% y el anterior el 40%, digamos. Entonces, por ciento de esa producción. Eso mismo hace, digamos, como hasta antes del 2005, estaba durante varias décadas, estuvo entre el 22% y el 24%. Es decir, los argentinos antes gastábamos el 24% de lo que producíamos, ahora gastamos casi 40%. Prácticamente el doble. La pregunta es, ¿vos sentís o la gente siente que está mejor ahora que hace 10 o 20 años atrás? Cuando digo mejor, digo con más seguridad, con mejor salud, con mejor educación, con mejor infraestructura. Y me animaría a decirle que no. Bueno, entonces, claramente, ese incremento tremendo del gasto donde la mayor parte fue creciendo durante el gobierno kirchnerista y este gobierno no pudo dominar, por el contrario, lo mantuvo en el 40%. Bueno, ese gasto no generó mejoras en la calidad de vida de la gente, con lo cual, me atrevo a decir que es ineficiente, además de grande. ¿Y por qué es grande? Porque tiene 16 puntos más, un 16% más no hemos consumido de lo que producimos que lo que se gastaba antes. Y vos decís, ¿en qué gastas? Y Gabriel, gastas un tercio en aumentos personal, donde la mayor parte es en las provincias, empleo público que se generó en las provincias durante ese periodo. Un tercio es en subsidios, básicamente, el transporte de la energía y eso es lo que el gobierno intentaba corregir y un tercio es en las jubilaciones. ¿Qué vale jubilaciones? Esa que se dieron sin aporte. Con lo cual, no digo que no haya que haberle dado a alguna gente jubilación si es que la necesitaba y tendría que haber sido no jubilación, sino una especie de subsidio, digamos, cuando la gente por una determinada edad no tenía ningún tipo de ingreso, pero en realidad se le dio jubilación de casa, a gente que no había aportado y que no la necesitaba para nada, gente donde paga expensas superiores a la jubilación que recibe. Con los subsidios pasa lo mismo, hay un montón de subsidios que se le da a gente que no lo necesita. Una vez por todas hay que darle subsidio al que lo necesita y no a todo el mundo. Simón, ¿cuánto tiempo es sostenible esta situación de intereses superiores al 40% del incremento del gasto público, del incremento del déficit fiscal, de la devaluación de nuestra moneda? Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo es sostenible el gasto público? Argentina tiene, como te decía, estructuralmente hemos gastado más de lo que nos ha ingresado. Durante un tiempo el gobierno argentino, el gobierno anterior lo financió con emisión y eso le dio resultado al principio hasta que explotó y la inflación voló por los aires. Y luego este gobierno decidió financiarlo con endeudamiento y fundamentalmente una parte, porque otra parte sigue emitiendo y ese endeudamiento lo que hizo fue que el resultado del gasto público, cuando vos pones gasto primario que es el gasto propiamente dicho sobre los ingresos, el déficit primario y le sumas el déficit de financiamiento, el déficit financiero, lo que pagamos de interés es ese déficit superior a cuando asumieron. Entonces digo, ¿cuánto tiempo mientras consigue quien te lo financie? ¿Cuál es lo que pasó ahora? Los que nos financiaron empezaron a preocuparse y durante unos días nos dejaron de financiar y generaron toda esta crisis que estamos viviendo, una crisis fundamentalmente que es de tipo de cambio, pero que como consecuencia la trajo el exceso de endeudamiento del gobierno. Un grupo de inversores, fundamentalmente inversores extranjeros, decidieron armar sus valijas, realizar la ganancia que durante dos años tuvieron haciendo bicicleta financiera o carry traders, digamos si lo querés llamar en términos técnicos, es decir, cambiaron sus dólares por pesos, lo ponían en la leva y después ahora se llevaron los dólares, cambiaron los pesos por dólares y se fueron. Bueno, esa gente realizó la inversión, se fue y generó todo este descalabro de estos 20 días que pasaron. Entonces, digo, la verdad que mientras uno consiga que nos financien es posible mantener o ganar tiempo para ir achicando el déficit. El problema es que el mundo cambió, no es lo mismo, el mundo de Obama cuando, digamos, asumió este gobierno donde Obama tenía como estrategia seguir inyectando liquidez al mercado para que el mercado siguiera funcionando, al mundo de Trump donde Trump tiene como concepto que hay que disminuir los impuestos, hay que darle más plata a la gente en el bolsillo para que vaya y gaste y hay que tratar de que, bueno, lo que no se cobra por impuestos se recaude por endeudamiento y aumenta la tasa de interés. A partir que Estados Unidos aumenta la tasa de interés alrededor del 3% por estos dos días, digamos, entonces, ese 3% atrae, hace demanda de inversiones que antes tenían como costo de oportunidad el 0 o el 1 y que ahora tienen el 3. José, regresamos a la economía local, ¿es poco serio estratégicamente o inconveniente que el gobierno diga, sí, la inflación va a ser del 15%, entonces, el tope a las paritarias es del 15%. Ahora, en el mes de junio, seguramente, o a más tardar en julio, vamos a superar ese 15% de inflación y ya se van a abrir los que han tenido la suerte de firmar cláusula gatillo o se van a tener que sentar a renegociar los salarios, lo cual puede producir de alguna forma un descalabro o todavía no. A ver, claramente, con estos niveles de inflación y con las expectativas que tenemos, paritarias se van a reabrir, digamos, los gremios van a pedir, no en este momento, serían poco prudentes si lo hicieran, pero una vez que se tranquilice lo financiero, digamos, lo cambiario y lo financiero, los gremios van a pedir una reapertura de paritaria porque la verdad que en un cuatrimestre ya erosionó el 10%. Y vos me habías hecho una pregunta, la pregunta anterior que no la termine en cuanto a, vos me decías qué impacto va a tener esta tasa de interés y la tasa de interés tan alta que fue necesario poner para tratar de desalentar, o para tratar de desalentar la renovación del EVAC claramente tiene impacto en la economía real. Entonces, eso va a generar un menor nivel de actividad. Si vos le sumas la sequía que hubo para el sector agropecuario que ya tuvo un menor nivel de actividad y ahora este aumento tan importante en las tasas de interés más como afectan las expectativas toda la, digamos, toda esta volatilidad en tipo de cambio en tasas seguramente no solamente la inflación no va a ser tan baja sino que el nivel de actividad y crecimiento no va a ser el esperado por el gobierno sino que va a ser mucho menor. Entonces, claramente la expectativa para lo que queda del año y para, digamos, son peores que las que se imaginaba el gobierno cuando fijó esas metas. Primero descongelaron el precio del combustible lo vuelven a congelar hasta junio es poco serio ¿haría falta un ministro de economía? La última pregunta que le podemos hacer. Yo soy, digamos, en lo personal creo que siempre conviene que haya un ministro de economía que coordine las distintas variables y ese ministro de economía además tiene que ser un macroeconomista tiene que entender de los impactos que tiene cada una de las decisiones. claramente por ejemplo la renta financiera el impuesto a la renta financiera que se fijó nadie se percató del efecto que iba a tener y uno de los detonantes no digo que es el único porque en realidad siempre para estas crisis confluyen una serie de factores pero uno de los detonantes fue la renta financiera el impuesto a la renta financiera lo que digamos antes que los inversores tuvieron que pagar el día antes de tener que empezar a pagar para que colme con carácter retroactivo los inversores extranjeros comenzaron a irse. José le agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio por favor muchas gracias a ustedes por la invitación gracias a ustedes un saludo